Bueno, estamos aquí por la raya, vamos a hacer la ruta. Estamos al 31 de enero del 2018. Día fresquito. Buen día, Meneu. Y fresquitos. Dos, dos y medio o así marcaba el coche ahora. Lo ideal. Dos, dos y medio. Para caminar. Vamos, de hecho, me invitaba. Buenas. Buenas, buenas, buenas. Isa no, Isa. Lleva 10 por senda, ¿no? Sí, sí, todo senda, pero una senda a veces hay todo, ¿no? Ya estamos aquí otra vez, buenos días. Bueno, hemos salido como salimos siempre, flechados. La gente parece que queramos batir marcas. Bueno, esta es la primera quitada de ropa, ya dentro del barranco. Falta así a quitarse ropa, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya sobraba. Ya estamos dentro del barranco del río, como se aprecia. Bueno, aquí la primera trepadita. Seguimos por el barranco. Ahí los valientes. Aquí estamos. Hola, toca yo. Peleando por el barranco. Disfrutando, ¿qué peleando? Disfrutando, hombre. Oye, veis cuántos nos pagan los derechos, ¿eh? ¿De autor? Sí, claro. Tú si quieres cobrar en carne, me lo dices. Y si no ya... Bueno, estamos ya... En el sal del caball. Este es el barranco que estamos andando ya un buen trecho. Estamos aquí en un mar de piedra. Sí. Bueno, este rincón es impresionante. Que no te vale mucho que te va de todo el charco, ¿eh? Ya. A ver, Juan y Vicente, Meneu y Juanjo. Vale, pues ya puedo combinar. ¿Yo si me identificáis? Sí. Cuidado en los palos, ¿eh? Emilio va por detrás tranquilo. Bueno, aquí, otra trepadita en el barranco. Bueno, está bonito. Las piedras están moldeadas por el paso del agua y le confiere una belleza especial. Bueno, otra trepada por el barranco. Ahí llegamos. ¿Qué es lo que se puede preguntar? ¿Qué es el barranco hasta ahora? A ver, Juanito, mirad un poquito para atrás que se os vea la cara a los atrevidos y agueridos senderistas. Vale, pasa, Borro. Estamos, seguimos en el barranco. Amol B. Y estamos en el punto de... ¿Eh? No, le faltan caras, pero no tenemos a pichar. En el punto de almuerzo. ¡Qué bonito! ¡Oye, cariño! ¿Estáis sin el diario de Chile? ¡Vá, que me volé! ¡No tengo ya fotos hoy! ¡Ay, no vamos ya! Vamos a hacer una foto de grupo aquí. Pero... ¿Dónde estáis? ¿Estáis muy bien? ¡Vá! ¡Simón! ¡Simón! Te vas a quedar sin chocolate, macho. Por tanta prisa y tanta leche. ¡Ve, joder! Pero dejad de correr tanto ya, hombre. ¡No se puede perder la foto de grupo! La película, diría yo a la mi guafilla, todo pasa en Estados Unidos. Si no hay el sol, tiene una explosión de este termonuclear que ve para cada tierra, es una película de misterio y se ve como abraza todo Nueva York y eso ahora no pasa en el Madrid ni en el sol. La iglesia de la compañera que está detrás de la lonja, desde noviembre a mayo, yo soy el mirador, mirador hacia arriba que se ve y vuelta, mirador para arriba, los que no son miradores para abajo, los que son miradores para arriba. ¿Y los tocadores dónde nos quedamos, Emili? Los tocadores dónde nos quedamos. Los bolleres, pero... Creo que son seis días, yo digo seis días, vale, pues mi hija me hizo una autorización para que yo pudiese en su nombre tramitarlo todo y me fui a la Seguridad Social. Estudi guadal, si no estoy en aquella. Pero es si no le quieras llevar a cabo... El mirador, ese... Sí... El mirador, esa... es... Si... Es... Es... ¡Est hempazo que sí, puedes verlos me ¿Qué es mi día? Yo me he equivocado, yo he pedido pesca y me he equivocado. Hombre, hombre, ¿quieres algo? ¿De qué quieres? ¿Que me doy? ¿Quieres algo? Hola. Hola, guapa. Gracias, cariño. Gracias. Os vais a poner como el Kiko. Pedazo de plato. Que no pierda el tiempo, ¿eh? A que trabaja, Paco. A que trabaja hay que darle de comer. No nos quedaremos con el hambre hoy, ¿eh? Hoy no nos quedaremos con hambre. Coño. Salud. Es que me dais tanta envidia que lo tengo que ver. Bueno, amigo Pablo. Lo haces pescado también, ¿no? Luego no comerás pescado, amigo. Tanto comerte el pan con el tomate, ¿eh? Los de pescado lo tenemos claro por lo que veo, ¿eh? Nos hemos equivocado hoy. Nos hemos equivocado hoy. Gracias. 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 Gracias.